La imagen es una herramienta muy importante en tu belleza. El problema que tenemos es que no todo mundo sabe cómo trabajar y sacar lo mejor de ti. Hola, mi nombre es Ruth French. Estoy en la industria de la belleza por 15 años. Me encantaría conocerte y sobre todo hablar de los problemas que tenemos en el cabello. Como pueden ver, para mantener una cabellera tan bonita y larga se necesitan cuidados. Para eso estamos nosotros. Nosotros tenemos soluciones a todos los problemas que el cabello en este minuto tenga. Es que hay muchos estilistas que no cuidan el cabello realmente como debe de ser. Cuando llegan ustedes a nosotros, nosotros somos los que somos expertos en belleza y tratamos de darte siempre la mejor solución para que luzcas una cabellera saludable y con movimiento. Y larga como lo estás viendo aquí. Nosotros somos expertos en cabello. A los 7 años tuve la experiencia de conocer a Carolina. Carolina fue mi estilista por muchos años hasta el día que yo decidí empezar a estudiar. Desde el día que comencé mi carrera no he parado. Tengo ya 15 años de experiencia en los cuales asisto a congresos. Cada año voy a congresos internacionales. He viajado por muchas partes del mundo precisamente para estar siempre empapada con técnicas asiáticas, europeas, hispanoamérica, americanas, de todo lo que, de todas partes donde pueda yo aprender. Con mucho gusto yo aquí les ofrezco mis servicios. Siempre tenemos especiales. Lo bueno y lo novedoso de Belleza Her Salon es que siempre cada mes estamos celebrando algún evento y entre ellos vienen tus descuentos. Nuestros precios siempre van a estar competitivos. Tenemos las mejores calidades en extensiones de cabello y nos acoplamos a tu presupuesto. Visita nuestras páginas en el website. Ahí vas a encontrar promociones. Todos los meses tenemos algo especial para ti. Pero sobre todo, ten la seguridad de que siempre te vas a ir con una sonrisa en los labios por todos los servicios y calidad que te vamos a ofrecer. Belleza Her Salon está ubicado enseguida de Hobby Lobby que viene siendo entre Danifan y Mesa. Nuestra dirección es 7930 Normestra Suite B8. Ven, aquí te esperamos. Abrimos de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Hola, mi nombre es Ruth French, propietaria de Belleza Her Salon. Dentro de la industria, 15 años de experiencia. Espero que vengas a visitarme. Gracias por ver el video.